LactoBeat ha patrocinado Cine 5 Estrellas. Yo antes no entendía nada de bolsa e inversiones y ahora con mi cartera sé qué hacer con mi dinero. ¿Pero te has comprado un coche? Claro, mi cartera. La gente se entera. Mi cartera patrocina esta serie. Resumen de los episodios anteriores. Te han cambiado. Para mejor. Ni necesidades, ni miedos.